Estimados amigos, durante su intervención, el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, en la reunión ordinaria de la Conferencia Nacional de Gobernadores, abordó dos temas de suma importancia. En el tema de los hechos que vienen sucediendo en el Estado de Guerrero, dejó en claro que su gobierno no hará excepciones para aplicar la ley. Destacó el trabajo para que prevalezca el Estado de Derecho, pero también destacó que son momentos para que los tres niveles de gobierno jalen parejo, y no se vale que algunos naden de muertito, evadiendo su responsabilidad. En esta reunión nacional quedó reafirmado el reconocimiento al Ejército Mexicano y a la Marina, que siguen siendo instituciones que gozan de pleno respaldo y confianza de la sociedad, a pesar que existen intereses por denostarlas. En fin, una reunión en donde estuvieron, además de los gobernadores y el jefe de gobierno del Distrito Federal, parte del Gabinete Federal, y que para el gobernador de Durango, Jorge Herrera Caldera, representa un éxito en los trabajos y resultados de las gestiones realizadas como coordinador de la CONAGO. Los saludo la próxima semana, y estoy a sus órdenes en mi Twitter, arroba jmojicauv.